Todavía hay tiempo para la realización de reformas electorales en Nicaragua, incluso, se podrían hasta adelantar los comicios, explica el politólogo José Antonio Peraza. Agrega que lo que falta es una clara y expresa voluntad del gobierno de Daniel Ortega. Bueno, lo que sabemos, lo poco que se sabe, es que el gobierno está moviendo el tema y ha estado mandando uno que otro mensaje, pero definitivamente no hay nada concreto. Hay que sentarse a negociar ese tema, la reforma. No sabemos cómo se va a hacer ese planteamiento. Algunos lo hablan a través de la OEA, otros que se haga de manera independiente con la UNAP y la Alianza Cívica, otros hablan que se incluya una mesa más amplia con los partidos, etc. Independientemente de cómo se haga, hay que hacerlo. Ahora, si no se toman en cuenta las nuevas organizaciones, esa reforma electoral va a tener serias dificultades de tener legitimidad. Ahora, el tema del adelanto de elecciones, ¿se podría posponer, se podría descartar en este 2020? No, pueden haber elecciones adelantadas todavía, pero hay que correr, ¿verdad? Y para eso hay que tener la voluntad y la determinación de que hay que resolver el problema. Sí, mientras el gobierno no tome iniciativa va a ser muy difícil, porque con el eje se va a negociar. Porque definitivamente no se puede ir a elecciones sin observación electoral, no se puede ir a elecciones sin reformar ese Consejo Supremo, no se puede ir a elecciones sin que hayan la posibilidad de construir nuevos partidos políticos. Entonces, hay varias cosas que hay que tocar y que son fundamentales para que esa reforma tenga credibilidad, tenga la legitimidad que haga que la gente se sienta a gusto para ir a votar. Y también en el clima de libertades, no se puede tener un proceso electoral si la gente no es libre de expresar su pensamiento político.